I know, you know man, tú desde México, yo de Canarias in Spain Suena clásico como Glenn Miller, pero más basto que un drop dealer Estén como estén, ordenados los colores, las banderas Somos hermanos del rap, histérico de la música Pa' escuchar, lúdica, esta historia es pa' contar Los enlaces de esta hermandad española, mezclas de sangre rompeolas Deberían haber roto aquellos peleros de hombres Que obligaron a tantos a cambiar sus creencias, a órdenes de quién, quién Quien se cogerá el perrinche ahora, ser más traidora que la mal hincha A mí me acojona, perdona, perdona, una luz verdadera, un Dios creíble Yo la naturaleza afecta a un impuesto imposible, eso es lo que pasa Cabrones de corazón aparentaronse de los muestros en masa Bartolomé de las casas, apóstol de los indígenas Explotador de negros, hijo de puta, cabrones Quítense ya esas camisas de salvadores Librar un pueblo de humanos es pasar el testigo Es un pensamiento más pobre que un mendigo Cabrones te lo digo, ser hispano en el corazón Conocer a mis hermanos y sobre de dos, sólo así, sólo así, sólo así sabré Sólo así sabré yo Lo que soy, lo que seré Indígena en la página, mestizo en el piso Criollo no está preciso, español en esfinge, finge Estar de nuestro lado, venían soldados A la marcha, tachar nuestras creencias Hay diferencias con victoria o sin Guerra sin fin, los atratos ruin Surgió el caosquismo, no podías confiar ni en ti mismo Egoísmo y egocentrismo Por los españoles, los cinco soles Todo se muere, abuso de las mujeres La cultura, el gano perdura La única cura se termina Explotación en minas, país en ruinas Una historia que contar Y son varias, conexión, gilotepe, canarias Las mismas sangres, distintas áreas Condiciones precarias las tengo Pero que alguien me diga que es una crisis Lebo el cromo, junto a Isis Mi vida, bajo una prisión Pertenezco a una legión en la región No quiero que se negocie con mi religión Ser hispano en el corazón Conocer a mis hermanos y sobre de dos Solo así, solo así, solo así sabré Solo así sabré yo Vaya, conexión México-España Tres prisioneros en la misma telaraña Esto sí es fusión de cultura No tirar mis centros religiosos y su estructura Llegan tres carabelas A cambiar espejos por oro Lo material, eso no importa La cultura era el tesoro Me llené de rabia cuando lo supe Cambia a Satanás y por la Virgen de la Guadalupe Eso sí que no lo aguanto Y a Juan Diego me lo vuelven santo Eso tú lo viste Lo pagará Cortés con su llanto En el árbol de la noche triste Representando mestizaje Expresión suprema, conexión con Isis Checa lo que traje Puro mensaje Que si no lo escuchas yo te marco Me conecto, mi rap sube, briga el charco Hijo prodigio de los campos de maíces Conexión, misma sangre, distintos países México-España, gritan presente Hoy mil cosas que no están bien Y espero que te caiga el 20 O que tú crees que yo estoy en un baño o deleite La misión, hacer de este planeta una sola nación Unión de sangre, las banderas quedan de lado Más vale morir con honra que vivir deshonrado Ser hispano en el corazón Conocer a mis hermanos y a sobre de dos Solo así, solo así, solo así sabré Solo así sabré yo Lo que soy, lo que seré